Bienvenidos a Perú Espectáculo Cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, nos topamos con esto Dile que nos amamos, que soy la dueña de tu corazón No fijas si ya no la quieres, dile que me amas, que yo soy tu amor Ay no puede ser amigos, no puede ser Ay Pamela López, tú sí que estás re mal Literalmente has pasado todas las etapas del engaño Suscríbete ya ¡Gracias por ver el video!